¡Qué manera de joder, Juan! ¡Qué bueno que llegaste! ¡No, qué gusto! Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a Caiga Quien Caiga. ¿Cómo está la tribuna? Tremenda, ¿eh? La verdad... ¿Sabés qué siento? Que es un antes y un después de Rabí y Alcar. Definitivamente. Y bueno, vamos a empezar el programa hablando de el hombre de la semana, ¿no? Llegó ayer... El hombre del aire. Tal vez, el hombre del oxígeno, ¿no? Un tipo que se viste con túnicas y que cobra por enseñarte a respirar. Un genio, para mí, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Y está claro que la peluquería no va seguido. Es cierto. Para algunos es el lío de los Umpa Lumpas. Vamos a ver cómo le fue a Diego Iglesias en su encuentro con Rabí y Alcar, porque hubo preguntas muy claves, como por ejemplo... Me dijeron que es imperdible el encuentro. Tell me about the nebulisator. Muy bueno. No se pierda en ese momento. Y también, bueno, la duda sobre... ¿Hay un negocio detrás de esto? ¿O realmente es solo para que todos nos sintamos mejor? Veamos qué pasó con Diego Iglesias y su encuentro con Rabí y Alcar en la Argentina. Cada quien cada quien llega hasta este lujoso hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, porque acá se hospeda Sri Sri Rabí y Alcar, guía espiritual de miles de argentinos. ¡Vamos, Goruchis! ¡No vamos a ver al Rabí! ¿Sabes quién es Rabí y Alcar? Dame huevo, Rabí y Alcar. Ok, ok, ok. ¡Goruchis! ¡Feliz! Amados por unos, odiados por otros, no te pierdas la crónica de su estadía en la Argentina, como nadie te la pudo contar, acá, en CQC. ¿Vas a color de tu piel? Vamos a hablar con el director de este maravilloso coro que hemos recién degustado. Un adelanto solamente de lo que va a ser en instantes cuando llegue aquí a la Argentina Sri Sri Rabí y Alcar lo va a agasajar este coro de dulces voces. Diré, Hugo, felicitaciones. ¡Ay, hola! ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Todos bien? ¡El feo! ¡Guarden, guarden para cuando vengan! Lo vi recién, me gustaron mucho sus movimientos, lo quiero felicitar. Agilidad, lo vi. ¿Viste? Me preocupa que con esos movimientos le quise un poco de protagonismo al verdadero maestro. No, no, yo ahora hago gestos tranquilos, ahora era para llamar la atención nomás. Eso le digo, porque ahora le está sacando fotos, está en la cámara, le pido de cuando ve. Ahora está mostrando Lego y después lo bajo. Veo que está aprendiendo bien. Sí, sí, sí. Sé perfectamente qué es esto, lo sé. El viejo truco de poner a las chicas lindas en primera fila. ¡Bien! Amoroso. Un beso. Siempre. Como dice Gurushi, sacando el niño interior. ¿Quién es Gurushi? Gurushi Rabi Yankar. Ah, Gurushi le dice nada, perdón, mi ignorancia, estoy aprendiendo con ustedes, ¿eh? Siempre hay tiempo para aprender, ¿verdad? Así que con él sacamos el niño interior y le damos la bienvenida. ¿Está contenta con la llegada de Rabi? Ay, pero es algo maravilloso, es una... Es un regalo para el país. Porque él va a traer conocimiento, alegría, verdades. Y se va a llevar plata también. ¿Plata? No sé si se va a llevar plata. Se va a llevar una gran riqueza que es el amor de todos nosotros. Eso también, eso también. Pero va a dar todo eso y me pasó y llegó a unos mangos. No sé. Toda esta gente está esperando la llegada de Sri Sri Rabi Yankar en este pabellón que seguramente muchos de ustedes no conocen porque es el de la Fuerza Aérea Argentina donde llegan los presidentes. Y aquí va a llegar en minutos en un avión privado, Rabi Rabi Yankar, y será recibido por esta gente con cánticos. Vamos a conocerlos. ¿Qué están cantando? Me gusta. Es un vayan. ¿Un vayan? Un vayan. Los vayan son mantras que tienen un sonido que te dan una vibración positiva. Ok. Y nos da energía a todos. Eso. Se las contagiamos. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Está contenta? ¡Feliz! Pero muéstrame su alegría. ¡Ah! ¡Sí! ¡Más todavía! ¡Ah! ¡Más todavía! ¡No llego! Bueno, está bien. ¡Más! ¡Ah! Bueno, la dejo bailar. Dale, dale. Quédese contenta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Alegría! ¡Pero por supuesto! ¡Vamos, Jorulli! Aquí está entonces toda esta gente esperando la llegada de Sri Sri Rabi Yankar que en minutos nomás arribará en un avión proveniente. ¿De dónde viene Rabi? De Brasil. De Brasil. Proveniente de Brasil. Arribará a la Argentina y se quedará hasta el domingo. Vamos a intentar hablar con él. Un verdadero bullicio de locos. Una alegría inconmensurable. Y en este lugar, un hombre meditando, un hombre en paz. Un hombre tranquilo consigo mismo y con su entorno. Fíjense la postura. Fíjense cómo está. ¿Sabes si es como los sonámbulos? Si lo despierto, ¿le puede pasar algo? No, pero lo sacás de su estado tranquilo que está. Vamos a intentar equilibrar el universo. Frente a tanta bondad, alguien tiene que hacer alguna maldad. Así que vamos a ver si con esta pequeña técnica podemos despertarlo. Guarda que viene Rabi, ¿eh? Guarda que viene Rabi, ¿eh? Guarda que viene Rabi, ¿eh? Está llegando, ¿eh? ¿Qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Lo que sí, la verdad. No está llegando Rabi, pero me parece que... Me picheaste la bola igual. Me parece que... Me pasa, loco, de mucha alergía. Y iba a ser cagada si no me ponía a meditar. En ese avión privado llega a la Argentina 3-3 Rabi Shankar. Ahí están quienes lo van a recibir, blandiendo pañuelos, contentos, alegres, esperando la llegada de su líder espiritual. Ahí baja 3-3 Rabi Shankar, saluda a la gente. Fue recibido por una comitiva que le acercó unas flores. ¡Hola, Cési! Bienvenido a Argentina de CQC. Tú eres un maestro, eres un ingenio. Tú hiciste lo que los capitalistas más altos no podían hacer. Chargando dinero para la bebida. Un ingenio, maestro. No, no es solo cursos, conversaciones que hacemos. Pero hacemos muchas trabajadoras de pobres. Y en las presiones también trabajamos en las presiones, en todos lados. Muchas gracias. Dígame esto, ¿eh? Mi gente, señores, están muy contentos de que vinimos aquí. Mariano, Mariano. La locura desatada en toda la gente que estaba aguardando la llegada de 3-3 Rabi Shankar. Ahí está él saludando. Te estoy apoyando, pero todo sea por la paz en el mundo. Está todo bien, me encanta. Es el momento, es el momento, ¿eh? La llegada de 3-3 Rabi Shankar a Argentina estuvo muy asociada al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Nosotros vamos a preguntarle a Rabi si lo conoce al jefe de gobierno y si lo apoya, además. 3-3, ¿sabes el gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri? ¿Lo conoces? No, no lo sé. Él dice que te conoce. ¿Quién? ¿Mauricio Macri? ¿El presidente? No, no, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién? Ok, ok, ok. No lo conoce. No lo conoce. Bien, perfecto. Es exclusiva para cada que caiga. 3-3 Rabi Shankar no sabe quién es Mauricio Macri. No tiene la menor idea quién es. Maestro, ¿sabe para dónde va Rabi? El Sheraton. Ah, que lo único que tiene de espiritual es la zona donde queda, ¿no? Más o menos. Retiro. Otras cosas hay, ¿eh? El Sheraton. Las líneas espirituales o espirituosas, no me acuerdo. Pero no yo veo. Goodbye, Rabi. ¡Qué, qué, qué, qué! Fíjense, está siendo difícil controlar a la gente. Como si fuera una estrella de rock, como si fuera una verdadera estrella de rock. Se retira en combi desde Aeroparque, escoltado por toda esta gente que lo vitorea, que lo aclama. ¿Qué te sientes, maestro? Es genial, es genial. Es impresionante. No, 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 sí, genial. ¿Qué pasó? Lo mejor. ¿Qué pasó? Sí, increíble. ¿Está sosicha? ¿Sosicha de qué club? Yo soy de Racing. Claro, con razón. Con razón es lo mejor que le pasó en la vida, sí, Charrasi. Vení, vení. ¿A dónde van, muchachos? Nos vamos a ahorrar, Rabi. Vamos todos juntos, ¿eh? Dale, arrancá, arrancá. Vamos, negro, guarda, guarda, guarda. Vas a pisar a Ale. Fíjense el desastre que se está sucediendo en este lugar a la salida de Aeroparque. La camioneta está en contramano sobre la avenida Costanera. Se equivocó el chofer y mire lo que ha generado un desastre de tránsito. No sale más de ahí, ¿eh? Me dio que no sale más. Con alegría. Con alegría. Con alegría. Con mucho amor. Vamos, Bruyce. Con alegría. Mirá, boludo, dejáme pasar. ¿Sabes quién es Rabi Yancá? Dejáme huevo, Rabi Yancá. Dale, dejáme pasar. No, no. El amor, la paz. Jóme huevo, boludo, quiero quedar en mi casa. No, no, no. No es el mensaje que necesitamos. No, no, querida, pero tomá. Maestro. No, no le doy un cachito a nada, negro. ¿Qué qué le voy a dar? ¿Qué pasó? Mirá dónde estoy. Mirá dónde es esto. ¿Qué querés que haga? Es cualquiera. Es cualquiera. Es cualquiera. No, 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 no. El tío viene de frente. El tío viene de frente. No te lo esperabas. No te lo esperabas. En este momento te olvidaste de todo tu problema del día. Por eso te olvidaste de todo tu problema del día. Es el auto. Escuchame. Sí. Lo que está mal sonido, no yo. Me encontré con esta bufanda. Te la regalo. No parece bueno. Y es para vos. ¿Sí? La camioneta en la que se iba a 3C Rabi Yancar agarró de contramano sobre la avenida Costanera generando este caos de tránsito. ¡Vamos! Te digo que si no se va rápido, por más líder espiritual que sea, la va a pasar mal, ¿eh? Fíjense, el Rabi no pierde la calma, no pierde la paz frente a este caos de tránsito. Fíjense, está feliz a pesar de todo. ¡Paren de gritar, maña de locos! ¡Paren de gritar! ¡Manga de locos! Una cosa, ¿Siri es el creador de las técnicas de respiración? Sí, claro. ¿Técnicas para qué sirven? Te bajan el estrés para empezar. No los veas muy tranquilos igual, ¿eh? ¡Esto es amor! Mismo exterior y tranquilidad interior. ¡Ah, está tranquilo por dentro! ¡Sí! ¡Me hubieran avisado, ah! ¡No, mi cocino no sirve! Es un libro del arte de vivir, soy un instructor, se llama Los nuevos superhéroes. ¿Lo está publicitando? ¡Sí, claramente! Eso es material, no es espiritual. Lo material puede ser muy espiritual también. ¿Sí? Es cuestión de saber... Ah, lo material... Lo material puede ser muy espiritual. Claro. Lo material puede ser muy espiritual. Me quedo con eso. A ver, ahí está el Rabi Shankar y empieza... Mirá. No le dolía la lumbar. Empieza a tocarse, ¿sí? Escuchen. Escuchen, ¿eh? Lo que se toca atrás, ahí va alguien a ayudarlo, dice, ¿quiere que lo...? No, no, está bien, tranquilo. Sí, sí, ya está, no lo puedo apagar. Tranquilo, lo agarro. ¿Qué tenía en plena meditación, pobre Rabi Shankar? El celular prendido. Saquemos de sobre impreso. Y le estira, y ahí está. Y contesta. Se retira entonces Sri Sri Rabi Shankar hacia el Hotel Gerat donde descansará esta noche. Nosotros lo seguiremos en su gira mágica y misteriosa. Ingresa a la conferencia de prensa Sri Sri Rabi Shankar tarde como ayer. Se ve que la espiritualidad es su fuerte, pero la puntualidad no. Y ahí está acompañado por su doble de riesgo. Fíjense, cualquier inconveniente, cualquier cosa que pase, es quien pone la vida. Cuando termine de responder esta pregunta Sri Sri Rabi Shankar, nosotros vamos a hacerle una pregunta y también vamos a darle un presente. Diego Iglesias de Caiga Quien Caiga. ¿Cómo le va, Gurush? Espero que le haya pasado bien a lo largo de esta noche. Nos conocimos ayer. Espero haberle transmitido paz. Tenemos dos preguntas para hacerle. La primera es, ayer cuando llegó al aeropuerto, dijo que la Argentina empieza con la letra A y que la letra A le transmite buena vibración. Nosotros somos Caiga Quien Caiga. Empieza con la letra C. ¿Qué le transmite la letra C? Compasión. Compasión. Bien, muy bien. La segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. Sabemos que usted es un especialista en el tema de hacer respirar a la gente y en el mundo está surgiendo un competidor, alguien que, a través de la tecnología y a través de, justamente, desarrollar ciertas técnicas. También está ayudando mucho a respirar a la gente, a veces con un costo más barato que los cursos que usted ofrece, pero es un competidor y queremos que usted lo conozca. Es un nebulizador. Fíjese, le está generando competencia. Se lo dejamos como presente, por favor, para el Gurushi. Es un presente. Es un presente para ti, Gurushi. Ok. Gracias. De nada. ¿Con qué es comparable esta locura que ha generado Cici y Ravi Shankar? Y la verdad es que es difícil decirlo porque se mezcla todo, ¿no? Te das cuenta que viene una persona que tiene un tratamiento casi como un rockstar. Sí, increíble. ¡Es una celebración! Le llamó mucho la atención toda la cantidad de gente a lo de cómo llegó en el aeropuerto. Es como cuando llega Messi. ¿No? No, pero... Es una estrella de rock. Sí, no, no, pero es una mezcla entre divinidad, estrella de rock, presidente, su santidad. ¿Te gusta el enablezador? Oh, sí, gracias. ¿Para ti? Antes hablaba usted de las críticas. Quienes lo critican a usted dicen que la ONG que usted tiene en realidad no es tal, sino es una multinacional que recauda dinero y que sirve en beneficio suyo. ¿Qué tiene usted para decir? No, no, completamente esto es una norma. Hay un animador de televisión muy famoso en la Argentina. Él dice en su programa de televisión que lo ven millones de personas que hay una frase que él aprendió de usted que es si sucede conviene. Una frase del Rabí Yancar lo que sucede conviene mejor que nunca hoy. Lo que sucede conviene. Para Tinele que lo está mirando por TV, ¿esta frase es suya o no es suya? ¿Algo parecido? Le hago las últimas dos preguntas muy cortitas. Para saber, a mí me gusta mucho salir con señoritas y demás. Me gustaría saber en definitiva si usted puede transmitirme a partir de su experiencia. ¿Sabe usted qué quieren las mujeres? This is an area I'm totally inexperienced. Pero espiritualmente ¿sabe qué quieren? Oh, yeah. I can wish you good luck. Muchas gracias. Gracias. Goodbye. The last question, the more important question, is an estetical question. Do you color your hair? My hair? Yes. No, not yet. Naturally. Not yet. Se retira Siri Siri Ravi Shankara, su cuarto de cinco estrellas en este hotel y nosotros volvemos de estudios. One, two, three, it's time to get started. Excelente cobertura. Como no viste en ningún otro lado de Diego Iglesias aquí en Caiga, quien caiga. Y esto sigue la semana que viene porque vienen un montón de líderes espirituales este fin de semana a Buenos Aires y vamos a tener que ver qué pasa con ellos. Pero ahora cambiamos de tema, Guillermo. Pero antes, qué frase, hablando de mujeres inexpertos en ese escenario. Sí, todos pensamos lo mismo, me parece. Pasamos a otro tema, el proteste ya. Vos sabés, Guille, que cuando un negocio de electrodomésticos se vende un electrodoméstico, la idea es que el electrodoméstico funcione, ¿no? Sí, y si no funcione, por lo menos te lo arregle. Por supuesto, cuando el negocio te arregla el electrodoméstico, la idea es que eso que antes no funcionaba, ahora sí funcione. Exactamente, y si el negocio te lo arregló, por lo menos que si no funciona te lo cambie. Bueno, lógicamente, esta idea que es sencillísima parece que no funciona para todo el mundo. Veamos a esta señora que fue a comprar una solución y se compró un problema. Vas a tener un lavarropa, ropa sucia y un montón de gente que se lava las manos. Mirá. Mirá. Desde que los humanos empezamos a usar ropa supimos que había un problema, lavarla. Lavar la ropa es algo más que ser limpio, es estar bien, presentable y, por supuesto, gustar. La primera máquina de lavar fue el río. Una buena cantidad de agua movida por la naturaleza ayudada por rocas para eliminar esas manchas rebeldes. Y el primer lavarropas automático apareció en 1949 y evolucionó hasta el día de hoy cuando su moderno sistema de programación nos brinda un lavado eficiente, moderno y silencioso. Pero al comprarlo tenés que fijarte en un solo detalle. Que funcione, claro. Con el proteste ya hemos llegado ahora al barrio de Berazateí donde una persona tiene un problema muy simple pero que complica demasiado subaccional en la vida cotidiana. Así que vamos a ver si podemos resolverlo o no. Primero, timbre. Cuidado con el dogo, eh. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Cuidado que no se escape, eh. Me avisaron y me vine rápidamente porque yo todavía no lo puedo creer. Bueno, por lo menos vos rápido porque el problema del lavarropas hace ya casi ocho meses. Lavarropa, ocho meses. Ya me estoy indignando, vení. ¿Por qué te compraste un lavarropa? Me compré un lavarropa porque yo tengo atroces en las manos y en los brazos. Bueno, me compré este lavarropa porque digo, ¿qué voy a estar sufriendo? No puedo retorcer un panuelo, menos voy una toalla o una sábana. Sí. Yo fui a comprar un lavarropa que me recomendaron en esa casa. Sí. Cuando yo llegué acá, a la media hora me trajeron el lavarropa. Rápido. Al toque. Ahora resulta que el lavarropa tiraba agua por abajo. La primera vez anduvo seis horas sin parar. Ah, bien. Andaba bastante entonces. Pero no paró nunca, ¿no? Lo tuve que sacar a pagar y lo estoy pagando hace siete meses y no uso el lavarropa. ¿Te siguen cobrando? Sí. ¿Es un lavarropa nuevo o un lavarropa usado compraste? Nuevo. ¿Cero kilómetro? Sí. El problema está en el programador. O sea, está mal el anclaje, se armó mal el programador y ya tiene un problema mecánico. Por eso se está rompiendo el programador. ¿El programador es esto acá? ¿Esto? ¿Esto que vamos acá? Bueno, el programador lo tenemos que poner en una posición de arranque, pero no está cargando agua, está desagotando. ¿Está puesto al revés? Está puesto al revés el programador y el programador se queda atillado. Por eso es que lleva mucho tiempo el lavado. ¿Fui a reclamar o no? Fui a reclamar. En realidad, yo pedía que me lo cambien porque si en el primer uso ya el lavarropas funcionaba mal, me parece a mí que lo más lógico era que me cambien un producto, que lo compré nuevo, que me lo cambien. ¿Cómo se llama el local? Se llama Radio Sapiens. ¿Y cuál es la marca del lavarropas? DREAM. Entonces me atiende un gerente. ¿Y usted dice el gerente? El gerente me dice que ellos no estaban autorizados a cambiar el producto porque ellos solamente son intermediarios entre la empresa DREAM y el cliente. ¿A vos te dijeron eso cuando compraste el lavarropa? No. El gerente me da un nuevo teléfono de otro servicio técnico. ¿Servicio oficial? Oficial. Vinieron aproximadamente cinco veces. En dos oportunidades se los llevaron al lavarropas. Después de un mes y medio aproximadamente de esperar porque me dijeron entre 15 días en 15 días aproximadamente vamos bien al repuesto. Cambiaron el repuesto y yo le digo ¿pero no me vas a probar el lavarropas? No, dice, porque nosotros no podemos perder tanto tiempo con un solo cliente. Ah, mira que bueno. Mientras tanto perdiste ya siete meses. Lo pruebo y el lavarropas continúa funcionando mal. Sí, le han puesto el programador, no, le han cambiado el programador pero volvió el problema porque tenemos un problema mecánico. Algo que digamos se da cuenta cualquier técnico en lavarropas. Exactamente. Vuelvo a llamar el mismo día vuelvo a llamar al servicio técnico pasaron otros días vuelven se lo llevan lo prueban supuestamente supuestamente y bueno me lo traen obviamente no me lo prueben no me lo prueban otra vez los programas tardaban mucho más tiempo un día llegó a tardar cuatro horas ¿cuatro horas? Sí. La dejó limpia igual la ropa ¿no? ¿cuatro horas? Sí. Llenas de jabón con el novedad. Vuelvo a llamar al servicio técnico viene un técnico lo vuelve a mirar se lo vuelven a llevar ¿otra vez? Se lo llevaron otra vez porque estaba la pérdida de agua perdón que me ríe pensó ser una fenómena se lo vuelven a llevar tardan otros días más lo traen pero el lavarropa sigue sin funcionar el lavarropa sigue sin funcionar ¿le dieron garantía vos del producto? Tengo garantía ¿cuánto pago por el lavarropa? aproximadamente cerca de los seis mil trescientos pesos una cosa así me hacen que redacte una carta para que ellos mismos la van a enviar a Córdoba como dicen que no obtienen respuesta de Córdoba me dan directamente el número a mí telefónico llamé a Córdoba ahí se va sumando el incremento del lavarropa no, no, no las llamadas que tengo a Córdoba cuando venga la factura de teléfono no sé contame ¿qué es lo que debería hacer un usuario que compró un lavarropa hace siete meses y el lavarropa no funciona? parece una estupidez pero la señora tiene artrosis y no puede lavar la ropa puede ir al lugar donde lo compró que es solidariamente responsable y se lo tienen que cambiar por otro porque si tiene arreglos hechos se lo tiene que cambiar por otro ¿qué responsabilidad tiene la marca el fabricante del lavarropa? la responsabilidad es solidaria ¿qué significa eso? lo que significa eso es que todos son responsablemente solidarios el que vende el que importa el que distribuye el que la fabrica todos son solidariamente responsables ¿eso por qué lo decís vos o por qué lo dice una ley? no, lo dice la ley 24.240 que es la ley de defensa del consumidor ok entonces ¿quién se tiene que ser responsable? todos todos absolutamente todos primero vamos a llamar a Córdoba para seguir el caminito lo último que te dijeron en Córdoba que estaban esperando la respuesta del local bueno llamemos a Córdoba a ver qué es lo que te dicen y a ver si ya tuvieron respuesta del local me llamo hola ¿se encuentra el señor Daniel Pavón? él habla ah, ¿cómo estás Daniel? no sé si te acordás yo soy Bazán Alejandra por el Lavarropas sí quería saber si tenías alguna respuesta alguna solución Alejandra la verdad esto del jueves 30 lo habíamos pasado a Radio Sapienza con la copia de factura que yo a usted le pedí y la verdad no he tenido respuesta de ellos pero déjeme que ya les vuelvo a insistir llamé a la tarde ¿puede ser? ¿quién es el responsable? ¿ustedes o Radio Sapienza? nosotros somos los responsables de la garantía somos nosotros quienes tenemos que darle respuesta solo necesito que Sapienza me lo confirme si Sapienza no puede hacerlo lo vamos a hacer desde fábrica lo que pasa es que los tiempos van a ser otro entonces por eso es que necesito la respuesta y lo ideal sería que pudiera ser los Radio Sapienza ahora sí de acá vamos por acá qué lindo me encantaría sacarle el teléfono a este ¿qué tal? ¿cómo va? ¿compromiso asumido? ah no perdón pasa que vengo desprogramado para que voy a acomodar acá ¿gerente está? perdón el gerente está? sí está de nada perdón gracias ¿llamarlo podría a él? a él está andando medio al revés el programa por eso no espérate empiezo a centrifugar se me se me entra desprogramar una pregunta hay otra salida por acá no para el problema digo la señora el problema compró un lavarropa hace siete meses y el lavarropa todavía no funciona o a Córdoba que se llama el consumidor ya fuimos de ahí y los mandaron acá y ellos se van a encargar de la manera legal no, no, no la manera legal ¿sabe cuál es? la manera legal es que ya le hubieron dado lavarropa a ella porque son solidariamente responsables tanto el punto de venta como el fabricante entonces acá y o el fabricante se tiene que hacer responsable porque la señora mientras se resuelve legalmente está sin lavarropa y la señora sigue pagando las cuotas lavarropa digo si vos compras un electrodoméstico igualmente y el electrodoméstico el monto no difiere igualmente para, para porque se me está apagamelo, apagamelo la marca dice que se tiene que hacer cargo el local eso ya es un problema de la marca no, es un problema de ella ah ah, ahí está ¿cómo le va? ¿qué dice? ¿cómo te va? ¿bien anda? muy bien andamos pregunto al red porque vengo un poquito con lavarropa rota vengo desprogramado desprogramado ¿compromiso asumido? compromiso asumido el viernes tiene el cambio de lavarropa la señora el problema es que hay un problema de Drian que Drian no estaba asumiendo la responsabilidad del cambio del producto vamos de nuevo porque si hay que lavar culpas me parece que alguien se tiene que hacer responsable seguro estoy de acuerdo con vos ¿y quién lava las culpas? la culpa la vamos a limpiar nosotros vamos a hacer el cambio nosotros y vamos a cambiar un producto por mucho mejor calidad y aparte de mocas caros ¿escuchaste? nosotros lo que queremos saber más allá de estar seguro que usted me dice si es posible que hoy se lleve el lavarropa hoy no te puedo prometer el viernes en el transcurso entre hoy y el viernes le hacemos el cambio del producto pero ella se lo tiene que llevar hoy sí o sí porque nosotros nos vamos de acá después la llama y le dice no señora ¿sabes qué pasa? que la fábrica llamó de nuevo en consecuencia yo no me voy de acá si hoy la señora no se lleva una agarropa nueva no se haga problema hoy le hacemos el cambio del producto no hay problema no dice la falta tampoco a lo mejor tanto esto porque nosotros estábamos manejando el tema sí hace siete meses que no le damos a la señora nos vamos a la casa y esperamos en la casa que llegue la agarropa ¿cuánto va a tardar más o menos de ir de otra sucursal hasta la casa? tengo que ir a buscar una sucursal cuando lo tenga acá lo llamo a la señora te llamo a vos pero llévenla directo a la casa ¿cuánto tiempo esperó? en el transcurso de tres horas ya tenemos que cambiar perfecto tres horas ¿listo? ¿escucharon todos? un aplauso muy fuerte para el señor gerente que se acaba de hacer cargo porque en tres horas le devuelven el lavarropa como corresponde mientras reglan ahí ¿alguien quiere ir lavando? tengo lavado de suéter esto no se achica esto acá tiene que ser pintorería directamente a ver busito este busito puede ir anda metiendo anda metiendo anda metiendo vamos metiendo acá a ver ahí está guarda guarda pone metes acá hay otro ahí va perfecto listo cerrame la puerta despacito 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 que descarga ahí va bueno lavamos y venimos ¿eh? me cerro otra vez la ficha de dónde va la ficha la ficha de dónde va a poner hasta luego chicos ahí va pasaron dos horas y el olfato periodístico indica que detrás de esta camioneta debería estar el lavarropa que ya deberían haber repuesto hace unos siete meses atrás a ver ahí está sí señor está acá está acá y vino el propio gerente ¿cómo te va maestro? mirá lo que tenemos acá mirá ¿eh? ¿es el mismo o es mejor? es mejor que el que la señora tenía y es más caro también que el que la señora tenía y la diferencia la vamos a responsable nosotros como empresa como empresa para que vean también esto es algo que la empresa le está dando a la señora por el maltrato o sea por el problema que hubo en el medio jefe no ¿qué te trajeron? a ver abrí ni compró bombones en el fondo sos un dulce ¿te das cuenta? se intenta hacer el dulce qué divino ahora no vas a decir que tardaron siete meses porque la fábrica de bombones estaba de paro ¿no? no, no, no eso fue en el momento ¿es tu mamá por acá? acá está sentadita señora mirá 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 que llegó mirá quien llegó ¿viste? es bueno este nuevo es mejor todavía ¿sí? bueno ¿se podrá probar o lo prueba la señora porque hay cosas después lo llama? ¿eh? probalo probalo tranquila o algo de cosa asumís el compromiso de que si este lava ropa llega a tener algún problema no vas a tardar siete meses para volver a arreglarlo es el compromiso totalmente tanto como yo como gerente local y tanto como representante de la empresa también ¿compromiso asumido? compromiso asumido y compromiso cumplido seguimos así gracias bueno bien por el gerente que dio la cara para la tele después de siete meses aunque me parece que lo de la caja de bombones es un poquito sobreactuado acotadita además perdón por el gesto pero acotadita me parece que si no estaba gonza no había bombones no sé por qué la arreglaba con un paquete de caramelos a la pobre señora vamos a cambiar y vamos a ir al deporte que será parte de los Juegos Olímpicos Brasil en 2016 definitivamente seguro que va a ser disciplina olímpica y nos encontramos hoy con un rival para mi querido compañero alguien que queremos mucho que conocemos desde chiquitito y que por suerte tiene un tío encantador el tío Guille exactamente el tío Guille Rodrigo Noya por otro lado vino su hermana es un reencuentro es como el paso del tiempo los nuevos problemas adolescentes una cosa encantadora y él participa en el chino con la posibilidad de dos pasajes al lugar del mundo que quieras cuando quieras en business y con todo pago gracias a la gente de pegar.com si me permitís Guille quiero destacar dos cosas la charla del comienzo imperdible y vean esta nota hasta el final porque es un final de chino como no vimos nunca hasta ahora exactamente el final es inesperado así que no te lo pierdas si estás ahí del otro lado quedate sentadito o sentadito porque no te vas no te vas a arrepentir la charla del comienzo ¿eh? ¿tu vieja? 200 veces más insoportable pero escúchame no vamos a llamar a Martita para que se deje joder y decirle que está bien claro estamos llamando a la madre que lo llamó durante el viaje chas como es Buenos Aires 10 veces porque ahora él maneja ¿se acuerdan? el chiquitito ahora tiene auto hola ¿me escuchás? sí ¿Martita? pero ¿qué pasa Martita? que llamaste 10 veces en una hora mirá ya sé Martita llegaron llegaron no sé si bien porque ya se están peleando otra vez oh Dios tu hija tiene el lobiecito es Eric Alves y genera un cortocircuito entre nosotros ah sí mirá como no de clara ¿no? como es cómplice ¿no? Martita vamos a grabarnos si no te molesta por un ratito podrías no llamar hola me parece que cortó no yo no me voy a llamar no te voy a llamar más Rodri a mí me gustaría que asumara tu hermana si sos tan amable Agustina porque este es un lindo momento aparte es como una imagen 15 años después claro son como unos sobrinitos que tengo postizos la pregunta es ¿usted maneja bien el auto? yo yo hice todo me hicieron hacer hasta un curso para manejar antes de arrancar yo considero que manejo bien ¿usted es prudente para manejar? el práctico y antes me hicieron dar un curso mi viejo de una semana que me enseñaron a estacionar a hacer esto a hacer lo otro todo para rendir eso se llama manejar básicamente claro bueno pero yo ya sabía y a su vez me hicieron hacer un curso Agustina ¿él maneja bien? sí maneja bien pero a veces capaz le gusta la velocidad ah ¿le gusta la velocidad? sí no es así usted perdón perdón usted me viene a vender todo el curso y usted es un Schumacher ¿usted se cree un Schumacher? no yo ando mirá hay un montón de gente que te dice lo contrario a mi mamá y a mi hermana a mi papá dice que manejo bien cómplice quizás mi novia dice que manejo bien los papás su novia cuando dice que maneja bien ¿a qué se refiere? los papás de mi novia les preguntan y ellos dicen que van re tranquilos conmigo cuando viajo ¿hoy cuando venían para acá el viaje fue tranquilo? ¿hubo algún episodio Agustina? no cuando veníamos para acá recién quiere que le cuente lo que le contaste antes sí ya sé te estaba dando vuelta le estoy tirando al centro a ver si que va a decir de una vez por todas ¿pasó algo en este viaje? sí estábamos viniendo reciente y me dijo no que no llegamos que no llegamos empezó en la avenida tipo Daytona ah el Daytona claro y qué pasó entonces nada y empezó a ser así tipo Daytona empezó a esquivar colectivos autos se metió entre los autos iba raro ¿rosa algún vehículo? vamos al punto Agustina me lo rematá de una vez claro ahora después agarra y me dice ah y se entera mamá y papá y me matan pero si después decimos que es mentira en el auto Rosal Espejito Rosal Espejito miré para atrás para abrirme al otro carril y cuando giro así toco con mi espejito un poquito el colectivo hizo raro ni se metió para adentro ni nada el espejito lo toqué me da una pregunta Eric Alves ¿sube a su vehículo? no ella lo más lindo es que ella va en el auto de Eric lo más bien nunca le habrá dicho nada Eric maneja ¿qué edad tiene Eric? la banda en el auto 17 no maneja con 17 años ya a los 18 no se puede a los 18 cambió todo con permiso con permiso con permiso de los padres se puede o sea que ustedes salen solos Eric Alves y usted con el auto si ay Dios esto yo prefiero no no hacer comentarios no no yo tampoco alguna cosita más para agregar de todo este pelote que tenemos usted se lleva bien con la novia de él si se lleva bien no pasa lo mismo que él con Eric Alves no no yo me pongo al lado de ella pero yo me llevo bien con el chico todo no no con el chico tiene un nombre tiene un nombre ¿cómo con el chico? tiene un nombre bueno yo me llevo bien con Eric no tengo ningún problema con Eric no lo podés terminar de nombrar con todas las letras Eric Alves ah Eric Alves Alves bueno algo más para agregar alguna queja más del hermano que le dan el resto bien si todo bien todo perfecto si no querés prenderme más fuego adelante no 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 listo buenísimo ¿sabés que juega por un viaje? que podés ir vos quizás ya me estuvo diciendo me llevas a mí me empezó a decir la que sería el colmo que te diga voy yo y Eric Alves no ahí ya está ahí ahí directamente hablo con la gente de despegar.com que le va a dar dos pasajes al lugar del mundo que quieran cuando quieran en business Eric Alves no perfecto ¿vamos a jugar al chino? dale vamos a jugar chino 20-12 Rodrigo Noya Agustina Noya y 19 pisos dos baldes y un par de pelotitas mirá el lugar donde te traigo mirá impresionante ¿eh? impresionante y quiero que te asomes y veas ¿te ves vértigo? no, no, no allá están los baldes ahí está ¿qué pasa por ejemplo si le cae a la mesa de la gente esa? si pasás de largo y le pegás en la cabeza a los señores vamos a tener un problema no, me llevo el viaje de una así no, ellos te van a invitar a viajar a otro lado ah, perfecto pero bueno ¿estás listo? estoy listísimo Rodrigo Noya chino 20-12 arranca de esta manera vamos a jugar impresionante vamos a ver bola extra tiro dos tiros tira otro ¿quién querés que tire por vos? y Agustina Agustina vení por favor tenés que tirar vos me gusta porque todo lo discute todo lo cuestiona tenés que tirar vos agarrás una pelotita si la embocás quizás el viaje es tuya y se va con no, 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 no ¿ya? sí te quedaste corto Eli cortita gracias Agustina muy amable tengo dos tiros ahí va si te emboco la primera es una falta de respeto ¿sabés qué? no hay mucho viento no, está bueno tiro ascendente esto es así, ¿los Lucas? esto es un invento de Lucas la tenés que tirar para arriba y que caiga eso me tocó a mí vamos a ver que le toca a vos bola extra vas vos con dos y yo con un tiro ascendente ¿sabés qué? acá hay muchas chicas que están del otro lado pero vos tenés una elegida que se llama Noelia para Noelia le tirás un besito le tirás un besito y él vuela como un pajarito vaya 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 entienda vaya ahí está dos tiros al camarógrafo se la pusiste al camarógrafo vamos a ver perdón ¿a otro? se quejan los de la mesa vamos es un poco más para acá hay viento con lo cual apunta de los baldes una pizquita para acá sí y no con tanta fuerza y ahí te cae este cortito es más así mirá tengo que tirarla para arriba que esto me quita toda mi no, si no no vale tiene que salir para arriba con lo cual vamos a tirarla de acá si, si, el codo está en el artículo 46 del chilo ahí va no, no, no a cualquier lado no lo puedo creer no lo puedo creer tiro ascendente a ver que te toca a vos tira ciego acá es de espaldas o sin mirar desde acá por ejemplo lo podés tirar porque no estás viendo no, 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 no no perdón casi le pegamos vos chequeá que salga para arriba sí a partir de ahora son tiros comunes ahí esa es buena esa es buena esa es buena pica 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 vayette ¿Puedo invocar sí o sí? Y es la presión, tenés la presión de invocar después de haber pegado en el borde, mirá lo injusto Viste que en el fútbol dicen los goles que uno no hace, te los hacen a vos O sea, con la precisión Desde 19 pisos que invoco esta pelotita ¡Ojo que empatás! ¡Ojo que empatás! ¡Sí! 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 ¡Es histórico! ¡Empate en la última pelota! ¡Es un momento de una emoción! ¡Tochas, comús! ¡Acaba de explotar! ¡Inclusive la laguna! Bueno, es un momento histórico Un momento histórico O sea, quiero decirte que el empate te hace pasar a la final Porque la embocaste Todos los que la embocan pasan una final En ese caso, vamos a hablar con la gente de espera.com Inclusive, quizás podés viajar vos y tu hermana Y sumar a Eric Alves por un buen premio No, 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 ¿por qué? No, 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 vení vos si querés Te invitamos, yo te invito a vos Pero preferís que el tercero sea yo y no Eric Alves Pero obvio, viene el tío Viene el tío, perfecto El tío Guille, Rodrigo Noya Chino 2012 Adelante ustedes Muy bien, Guille Le mando un cariño a Rodrigo A toda la gente de Chascomús A Agustina, a sus padres Que son gente realmente encantadora Y ya está en la final, porque la embocó Y si me permitís un gran saludo también a Eric Alves Yo quiero que juegues un chino con Eric Alves Por favor Todos queremos conocer a Eric Alves Bueno, y además queremos decir que va a participar en la final Por dos pasajes al lugar del mundo Que él quiera, cuando quiera En business y con todo pago Gracias a la gente de despegar.com Excelente performance, Guille Y qué lindo un empate, ¿no? Lo que me pone contento es que la mano está muy angelada Muy entrenada, Juan También la de Rodrigo Pasamos ahora al periodista básico Que tiene el micrófono angelado Ustedes saben, Rulo Que sigue, bueno, entrevistándose con celebridades En este caso, un nuevo tip del periodista básico El reportaje con autorrespuesta Lo estrena con Elena Calabró Y por otro lado, Guille Matías Almeida El técnico del equipo de Tus Amores Es un tipo con el que no se jode No se jode, jugador áspero Y a la hora de responder no le jodas mucho Porque se va a poner áspero Bueno, Rulo no sabía que con Matías Almeida No se jode Vinimos a un lujoso hotel del Centro Porteño Donde se entregan los premios Silsa Mirela, la siguiente nota de Caiga quien caiga Tema barra bravas Un tema candente en este momento ¿Cómo? ¿Qué nos podés decir sobre esto? ¿Qué reflexión tenés? Pero existen barras Existe gente buena Gente no tan buena Como en todos los ámbitos de la vida Perfecto, bueno El pelado claramente lo que nos está intentando decir Es que no va a opinar sobre el tema Porque si no los barras te prenden fuego Absolutamente todo lo que tengas Estoy opinando del tema Estoy opinando del tema Hay gente buena y mala en todos los rubros de la vida Perfecto, bueno Lo que nos quiere decir el pelado es eso Que hay gente buena y hay gente mala Un cliché No nos responde nada El pelado prácticamente ya se podría presentar Para presidente del club de River Por las respuestas que nos da Me gustaría preguntarte concretamente ¿Cómo estás con este tema del ascenso de River? Bien Creo que empezamos un campeonato difícil Trataremos de hacer bien las cosas Para poner a River en el lugar que pretendemos todos Perfecto El pelado lo que nos quiere decir Es que gracias a Dios que ascendió Porque los hinchas lo tenían con la cabeza así La gente en la calle con la cabeza así Y además acá tenían los dos huevos atragantados Y no podía almorzar bien Pilotudo Más o menos, según de dónde lo mires Cuando entrevistamos el periodista No debe caer en la autorrespuesta Iliana, ¿cómo estás? De sus mismas preguntas Bien, por supuesto, como siempre Siempre, bien, siempre contenta Me gustaría preguntarte un poco ¿Cómo van tus proyectos? Bueno, con la tele, con el teatro Trabajando muchísimo Ocupándome de las cosas Muchísimo Ahora, Iliana, me gustaría preguntarte ¿Cómo va su relación con sus hijos? Que muy bien Seguramente ya tiene la casa todo bárbaro Y se ocupa de los chicos Y también del marido Y bueno, ocupándose de todo Tranquilo ¿No es cierto? Obvio Iliana, bueno, me gustaría saber ¿Cuál es el proyecto Que todavía no has realizado O todavía no has podido hacer En televisión Ya sea en el teatro? ¿Qué debe ser seguramente Estar con Gazaya O con los grandes del teatro Y con los grandes de la televisión Haciendo un programa Y que vos, por ejemplo Sea la conductora ¿Sería esa la respuesta realmente o no? Y podría ser la respuesta Vos que para mantenerte también Seguramente te estás matando En el gimnasio por el físico Sí, la verdad que sí Va al gimnasio Tres veces por semana Y se está descosiendo Las piernas Haciendo Todos los ejercicios Para poder Sobre todo sentadillas Para mantener la cola así No Ahora, hablemos un poquito Sobre un tema tan candente Como es tu hermana Que está apareciendo Tan voluptuosa Semi desnuda en televisión Hablando de cosas interesantes Con opiniones Que valen la pena ¿Vos eso? ¿La tele salió también desnuda? No, déjame concluir la pregunta ¿Vos sentís que ella también Es más periodista o Bedet? Yo creo más periodista Que Bedet Porque la verdad Que pregunta cosas bien Solamente le gusta Verse bien en televisión Es simplemente Lo que está sucediendo Hoy en día ¿Vos decís? Déjame terminar la respuesta Porque ella tiene un cuerpo Muy lindo Y lo puede mostrar Y puede ser periodista a la vez Y sí Bueno, entonces cerramos Con Liliana Que la verdad Nos ha dado información Muy valiosa Sobre todas las preguntas Que le hemos hecho Liliana Calabro Noelia Me gustaría abordar con vos Un poquito el tema del arte Vos ahora estás en el arte Creando arte Bueno, ¿estás feliz con eso? Muy feliz Muy feliz Y la verdad es que Noelia ¿Y cuál va a ser Tu próxima pieza de arte? Algo que estés creando No, por el momento Sigo con lo mismo Esperemos que así sea Porque a mí me gustaría Remontarme a los comienzos De Noelia Pompa En donde, por ejemplo Un tema que Noelia creó Y cantó en televisión Que dice Haceme la co Haceme la co Haceme la copia del CD Poner en el or Poner en el or Poner en el orden Que quiero Si me haces el cu Si me haces el cu Si me haces el cuento Que no tengo tiempo Verás mi ojé Verás mi ojé Verás mis ojeras Del llanto que tengo Noelia Bueno, más o menos Algo así era Algo así Bueno, la letra no era mía Imaginate que yo Para componer No, no sirvo Hubiese jurado Que era tu autoría Noelia No, me da un poquito más Creo Noelia Una mujer de arte Que bueno Esperamos entonces En el medio Que sigan sus creaciones Claro Pero esa no es mi creación Así que cuando Vayas a traer algo De buena fuente Trae algo mío A mí lo que pasa Que verte en Anabella En el programa de Anabella En Crónica Cantando Me pareció suficiente Voy a reír Porque tengo un problema Con mi risa Verónica Vos sabés que hace poco Estaba hablando con alguien Tenemos una persona En común Y me dijo Una conversación de café Me dice A Verónica Le gusta que le hagan la cola Del pelo Del pelo Porque vas a la peluquería Y siempre estás arreglada Perfectamente Sí, ¿sabés que sí? Y después charlando De cosas de la vida Me dice No, porque ¿Por qué vas a decir? No, te iba a decir Que el otro día Me dijeron Vero Andaba con la camioneta Y se la metieron La multa Le hicieron una multa ¿Puede ser o no? Yo les cuento Después me vengo Siento Que en algún momento Me estás hablando Medio con doble sentido ¿Puede ser? No ¿Yo? No, me dio la sensación Porque en un momento Parecía que me estaba Dando con doble sentido Pero no Bueno, estamos con Hugo Porta Un emblemático argentino Del básquet ¿Cómo le va Hugo? Bien, bien, muy bien La primer pregunta Es que con su altura Ha llegado a tanto En ese deporte Y nos la rebuscamos Este Tratábamos de tirar Y invocar Ajá Ah, es rugby Cuénteme en su posición Usted jugaba de pilar ¿Cómo es estar ahí? Que tiene que levantar Ir al scraw Eh No jugaba de pilar Jugaba de número 10 Jugaba de apertura Y bueno Me imagino que A usted ha jugado En forma profesional En el campeonato profesional Argentino de rugby Ha podido por supuesto Ganar muchas copas ¿Cómo es el tema? Yo soy un deportista Amateur 100% Nunca fui profesional Nunca gané un peso Jugando al rugby Me dice que no ganó un mango Con eso Con el rugby Pero de todas maneras Gran estacionero Gran empresario De las estaciones de servicio Por la zona norte ¿Cómo le va con ese tema? No, no Tampoco tengo estaciones de servicio Trabajo en la empresa De mi familia Tengo una fundación Evidentemente Ando complicado Vamos a ir cerrando Entonces Porque Evidentemente Con Marcelo No estamos pegando Ninguno de los De los datos que tenemos Natalia Lobo ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Rulós? Ahora que te veo Bárbaro No les conté Que estoy perdidamente Enamorado de ello Voy a intentar hacer la nota Lo más profesional posible Contame de vos Bien Contenta Tranquila Por ahora Hasta que me siente Y me vea en esa pantalla gigante Y no sé si me va a gustar No creo Pero Ay ¿Cómo me mirás? Te quiero No Bueno Natalia Para mí realmente es una Un placer Estar haciéndote Esta entrevista Es muy importante Yo Digamos Te conozco de chiquito Y bueno Nada A veces Me tiro en la pradera Mirando el cielo Y busco tu cara Entre las nubes ¿Te aparece? A veces sí O quizá Los senos Ah bueno Bueno pero algo aparece Digamos Algo sí Algo aparece Que es lo importante No lo importante Es que aparezca Que me vaya plasmando Sos tan preciosa vos Y tus cutis Ay Me encantás Gracias Natalia me gustaría Que me cuentes un poquito Acerca de la experiencia De la película Pues la verdad Que fue súper linda Haciendo mi mamá Ah Está Bueno Fue súper lindo Nunca había hecho una película así independiente ¿Pero ser mi novia? No puedo Yo tengo una familia ya Tengo uno con rulos como vos Perdón No Sí Me distraje No yo también ¿Vos sabés que hubo situaciones en mi casa Que me han atado las manos Porque mi mamá me dijo Esta situación no da para más Yo creo que no era solamente conmigo Vos tenés O sea de esto debe ser como muchas Me ha llegado a ginsar la muñeca Wow ¿Te puedo llamar Nati? Sí, sí Bueno ¿Cuándo te llamo? Decime y salimos No puedo No aparte menos ahora Porque ya como me da como impresión Bueno escucha Natalia Cortamos entonces esta nota Sí porque te vas a empezar a tocar acá Y es un papelón ¿Qué es el único perfume que tenés? No tengo, no uso Bueno yo sí les cuento que tiene Bueno Natalia Cerramos este contacto entonces Dale, yo sabe Chao Bueno ahí se va Te amo, me encantás Sos hermosa Miro Lockett es un gran artista de cuadros Una imagen vale más que mil palabras ¿Cómo estás Milo? Bien Para él un silencio Contanos un poquito Cómo es esto de crear arte Hacer cuadros Y luego venderlos y poder vivir de ello Está como difícil Tuve la suerte de que la gente me acompañe Que me haya Ayudado todos estos años Si no hubiese tenido público No hubiese podido ir del arte Y no hubiese podido ayudar tampoco Así que ¿Seguimos? Ah, quería que te explayas un poco Y Milo vos cuando creas tus obras Decís bueno yo voy a pintar más o menos Con tal estilo ¿Cuál estilo? No, voy Arranco Trabajo sin boceto Trabajo casi sin ideas Digamos Cuesta muchísimo tener una idea Creo más en el trabajo Y en las ganas de pintar Y bueno Me dejo Me dejo llevar por eso ¿Seguimos? ¿Seguimos? No, pregunta Bueno, no, creo que está claro No es cierto Ha sido bastante explicativo Milo, bueno Milo, la verdad Te agradezco mucho por este contacto Placer de conocerte ¡Vamos! Enjoy the silence Bien, seguimos ¿Cerramos? Cerramos Pobre Milo, la carita que ponía, ¿no? No entendía un silencio Le mandamos un saludo a Rulo Que cumplió años Feliz cumpleaños Rulo Gracias 76 años Rulo y está nuevo La verdad que está nuevo Está impecable Bueno, hablando de llegar al final de algo Vos sabés, Guille, que en la Argentina Hay un negocio que mueve unos 4 mil millones De pesos por año Pero en el que nadie De ninguno de nosotros quiere consumir Que es el negocio de la muerte El negocio de los servicios funerarios Te matan con los precios La verdad que sí Y bueno, se hizo una feria Aquí en Buenos Aires En la que estaban todos los representantes De todos los rubros relacionados Con los servicios fúnebres Realmente inquietante, Guille Sí, fíjense Primero mandan a Andrés Nuestro notero Que permanentemente la producción Quiere eliminar por algo Lo mandaron ahí Como para que vaya chequeando Para que tenga una idea Sí, por otro lado Vean cuando se encuentra con Péculo Un hombre de la industria La estrella Es el Mick Jagger De los servicios funerarios Totalmente La verdad que uno lo ve Da ganas de morirse Sinceramente Y por último Vean como hay gente Que vive de otra Que deja de hacerlo Mirá Si hay algo En lo que uno evita pensar Es en la propia muerte Sin embargo Hay personas que lo tienen muy en cuenta Y ofrecen una amplia gama De productos para el servicio funerario Desde convencionales A taúdes Hasta cosas realmente insólitas ¿Querés saber de qué se trata? Mirálo en la siguiente nota De Caiga quien caiga Más o menos ¿Cuánto cuesta un ataúd? ¿En qué rango de precios se maneja? Podés partir de 2.000 pesos A 20.000 pesos 15.000 pesos Hay de todos Hay de todos los colores Y todos los gustos ¿El básico tiene? ¿Qué comodidades tiene? El de 2.000 pesos Comodidades tiene O sea El tapizado La almohada Todo como en todos los ataúdes Ningún cliente se quejo ¿En el caso de que sea judía La persona se puede pedir sin el Cristo? Sí Es más Nosotros fabricamos Vení y pasá Sí, sí Por favor Este ataúd que tiene tallada la cruz Tenemos otro Que tiene tallada La estrella de David La estrella judía Esto es lo que te decía recién Ah Un golfista A esta persona le gustaba el golf Exacto Acá van las cenizas entonces Exacto Perfecto Acá tenemos un locker ¿Qué es este locker? Esta sería para depositar la ceniza ¿Ves? Ahí tenés una urna de ceniza Tranquilamente podría dejarlo en el supermercado ¿No? Hay mucha gente que lo tiene en la casa Hay mucha gente que da la ceniza Por deseo del difunto Que lo tiren en el río de la plata Que lo tiren abajo de un árbol Y también está la gente Que no sabe qué hacer con esa ceniza Entonces la opción es Esto ya sea para un cementerio O dentro de una empresa fúnebre Este lo ves Tiene la cruz digamos En negro Y después tenés ese Que está pintado a mano Que es un trabajo exclusivo De un artista plástico de Córdoba Con esos motos ¿Usted qué vende? Yo hago ropa para los cuerpos Y para los tapizados Para los ataúdes La famosa mortaja Es la ropa para los cuerpos Exactamente ¿Y hay diferentes diseños? Mira yo hago diferentes diseños ¿Se le ocurrió participar de Buff Week? ¿De alguna feria de diseño? ¿De moda? Yo antes hacía moda ¿Viste? Entonces moda para andar por la calle Para ver si la ropa es fiesta ¿Y un día dijiste pasemos del segmento de los vivos O de los muertos? Ah, de los muertos Sí, sí, sí ¿Me puedo probar uno? Estás quietito y estás un poco rígido Entonces cuesta vestirte Hay gente que me ha dicho muerto Pero bueno Evidentemente a usted no le parece Un babero largo es Es como una camisa larga Un día te va a ver así ¿A qué se dedica? Somos proveedores de cementerios privados y municipales ¿Cuál es el producto que producen? Fabricamos descensores Para inhumación de los ataúdes Y elevadores para la inhumación En nichos en altura Cargamos el ataúd Y lo elevamos y vamos al nicho ¿Puedo probar? Sí Como haciendo surf, ¿no? Abro el nicho y bueno Dejo flores, todo eso, ¿no? Este es el descensor que va a la fosa Para los cementerios donde inhuman bajo la tierra Sí, es medio como un pilates, ¿no? Me arrepentí Quiero la vida Elijo la vida Estamos en la Fun Expo Viendo diferentes servicios fúnebres Y nos encontramos con una mesa de Black Jack Donde hay un montón de gente divirtiéndose Pasando un buen momento con el juego ¿Qué hace acá una mesa de Black Jack? Es una mesa de Black Jack para... Bueno, dentro de las acciones de marketing que estamos haciendo Es para que la gente sea atraída al stand Y poder hacer relaciones comerciales ¿Cómo se les ocurrió Black Jack? Podría haber sido Ruleta Rusa, por ejemplo Ruleta Rusa sería un poco más arriesgado Quizás a tono con el lugar, pero más arriesgado Igual si alguno lo pierde todo acá Quizás está decidido a quitar su vida, ¿no? Puede ser que en la puerta encontremos algún cadáver en un rato Pero todavía no El servicio que vos ofrecés es alquilar coches funerarios Yo construyo las carrozas fúnebres ¿Pero no es que cada marca de automóviles Tiene su propio modelo de auto fúnebre? No existe Las terminales automotrices entregan los autos Como vos los conocés en la calle Entonces el cliente me provee a mí el auto Lo corto a la mitad Lo extiendo aproximadamente 80 centímetros, un metro Y lo convierto en una carroza fúnebre Uno piensa que salió así de la fábrica Entonces yo hice un buen trabajo ¿Cuál es el precio de su servicio? Por ejemplo, este vehículo cero kilómetros Así como está terminado Puede estar alrededor de los 200 mil pesos ¿Alguien que lo haya gustado con una chica adentro? Se firmá, lo seguro ¿Seguro, no? Seguro Además se pueden correr las cortinitas Para que no entre la luz No, en este caso son fijas No se corren las cortinas Porque lo que hay que lucir Aunque parezca macabro Pero se luce el interior del vehículo Y se luce el ataúd ¿Para qué tienen las cortinitas? Es un detalle de terminación Hace que se corran las cortinitas ¿Vos ofrecés un servicio funerario Relacionado con las redes sociales? Sí, en realidad Estir Giro Es una red social que nace Para tesorar recuerdos Uno es la bóveda En la cual se puede guardar información De contenido digital Si es para poder transmitir contraseñas Ya sea de Facebook, Hotmail Las que tenga Así como también cuentas de banco Documentos importantes Y toda esta información En caso de fallecimiento Le llega al heredero Que tú hayas elegido Por otro lado tenemos el legado Que es también una caja fuerte De contenido digital Pero más de tipo emotivo Fotos, videos Las recetas de la abuela Documentos Cuestiones que no quieras perder Que las quieras transmitir A otras personas Las guardas en esta caja fuerte ¿Existe la posibilidad Que ustedes administren Una red social Ya sea Twitter o Facebook De una persona Después de fallecer? Hasta ahora no lo hemos visto De esa manera Eso más adelante ¿Qué pasa si yo como cliente Te pido ese servicio? Necesito que alguien Siga administrando mi cuenta de Twitter Una vez que yo fallezca Tengo 10.000 seguidores No quiero desaprovechar Bueno, eso Eso hasta ahora No lo hemos visto Podríamos evaluarlo Pero no, por ahora No es lo que hacemos ¿A qué se dedica? Somos los que hacemos La venta, logística Y distribución de la empresa ¿Qué produce la empresa? Ataúdes Cajas metálicas Y accesorios ¿Tienen miedo De que haya un ataque zombie Y surjan de sus No, porque Quedará demostrado Que sus ataúdes No eran de tan buena calidad Pero hay muchos Dando vuelta acá Y no vienen Así que ¿Viste? Está todo bien ¿Podría ingresar en uno Para probar si No A ver, si yo quiero comprar uno Quiero cerciorar Que las medidas sean las apropiadas No, no Quedate tranquilo ¿Vos conocés el refrán A ojo de buen cubero? No, ¿cómo es? Bueno Ya te vemos Y sabemos si entras bien ¿Nunca viene una persona A comprar un ataúd Con antelación Viva así? Sí, sí ¿Y no lo quiso probar? No ¿No le importó? No le importó No le importó Pero sí es verdad Que han comprado personas A futuro ¿Cuál es el servicio Que usted ofrece? Nosotros ofrecemos El servicio De transformación Del pelo En diamante ¿Y con qué propósito? El propósito De hacer un homenaje Una perpetuación ¿Cómo se transforma Un pelo humano En un diamante? El diamante Básicamente es carbono Carbono puro En el cabello Hay una gran concentración De carbono Lo que hacemos Extrair el carbono Contenido En el cabello Ponemos ese carbono En una máquina De alta tecnología Que somete el carbono A una presión Equivalente a 45000 atmósferas Y una temperatura De 1500 grados ¿Lo podría hacer yo En mi casa? Con el horno No Si yo quiero recordar A mi abuela Con un diamante ¿Tendría que sacarle El pelo Antes de que se muera O después? Es indiferente Mejor lo hago Antes de que se muera Porque si no Tengo que buscar una pala Hacer el pozo Sí, sí ¿Cuánto cuesta El servicio? Estamos Alrededor de 2000 dólares O sea Yo traigo 2000 dólares Y puedo producir Un diamante Ahora Si ese diamante Que ustedes me dan Lo ofrezco En la calle Libertad ¿Recupero los 2000 dólares? Mira Este diamante Además de los valores Económicos Le tiene el valor Sentimental Emocional ¿Significa que no Recupero los 2000 dólares? No, no No La persona va a tener Como un diamante Cualquiera Un reto Parecía Pelé En la pantalla Sí Del cabello de Pelé Hicimos el primer diamante En Brasil Tiene que ver con la exposición Porque Pelé es un muerto Todos lo sabemos No, 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 no Estamos con Péculo Usted es como una celebrity Del mundo de los servicios funerarios Así es Yo quiero que La gente incorpore la muerte Que no le tengan miedo Lo lamento Pero se van a morir Así que hay que preparar ¿Usted le dice eso a sus clientes? Sí, a todos Vos también Lo lamento Igual yo ya lo sabía No sé si venías engañado Hoy en día ¿Cuánto cuesta morirse? Arrancamos de 6.000 pesos en adelante Bien, o sea Caro Y yo preferiría Mantenerme con vida Te lo digo Por el momento Yo también No, no, no Voy a generar ahorros Para poder morirme tranquilo Por el momento No podría ser Yo más que el ahorro Digo que organicen su funeral antes ¿Con cuánta anticipación? Y nunca sabemos Algunos me dicen Yo soy joven ¿Y qué sabe cómo te vas a morir? Usted ya lo hizo su ataúd Claro que ya lo hizo ¿Y qué le puso? Soy tradicionalista Tiene una foto mía de gaucho Una foto de un campo Las manijas son herraduras de caballo Y esto es lo que representa Lo que yo era en vida ¿Algo raro que hayan pedido Para unas exequias? Muchísimas Y de lo que te puedas imaginar Me han pedido Que a una señora La velen con el traje de novio Con el vestido de novia Otro señor Que ponga la caña y el ril Dentro del ataúd O sea Esto es medio como los faragones Que los enterraban Con sus cetros Bueno, desde ahí viene ¿Existe el timbre adentro del ataúd? En el caso de Mirá, la verdad Usted se equivocaron No me morí Toco No Antiguamente había timbre Antiguamente Mucho antes Había una campanita En la superficie ¿Sí? Sí Y hoy existe una tapa de nicho Que tiene una alarma Tiene una conexión al ataúd Un equipo que le manda oxígeno Y una grabación Que le dice Que está sonando la alarma Obviamente se alquila por tres meses Después de tres meses Y nos llamaste Yo creo que se viene El stand-up de Péculo Está listo, ya está listo Para morirse de la risa, ¿no? Ay, Dios mío Guille, vamos a hacer un corte Ahora mismo Y después del corte Tenemos más calle que en caiga El boca a los 16 Un corte y una mortaja Y ya venimos El top 5 Y un montón de cosas Pero lleguemos vivos Al próximo bloque Por favor, por favor ¡Gracias! 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 Acá estamos Seguimos en vivo Y cae a quien cae a nosotros Con más de 16 años Por supuesto Bueno, y esto a propósito De que llegó al Congreso El proyecto que permitiría A los chicos de 16 años Votar, ¿no? En las próximas elecciones Proyecto presentado Por el senador Aníbal Fernández Por supuesto Salimos a preguntarle A políticos de distintas fuerzas Que opinaban Sobre este proyecto Y también A los chicos de 16 años ¿Estarían en condiciones De respondernos? Vamos a verlo a continuación Voto adolescente En caiga a quien caiga Veo que como senador No ha perdido las mañas De cuando era jefe de gabinete Polémico Sigue dando que hablar Ahora con el voto juvenil A partir de los 16 años Que se generó Toda una polémica Impresionante Acá hay que mezclarse Viejo y ponerse En un lugar determinado Ni siquiera pido Que se pongan camisetas Pero digo En un lugar determinado Y tomar posiciones políticas Yo no tengo la posición tomada Creo que a partir de los 16 Pueden tener el derecho A partir de tener su derecho Se expresen de la mejor manera El que no lo quiera hacer Esperará dos años Y va a tener que ir obligatoriamente El que lo quiera hacer Ahora podrá hacerlo Y acá nadie tiene la vacatada Hay que ganarse El respeto por parte de esa gente Que son muy exigentes Para que pueda consultar La atención del electorado Y que lo vote A mí me parece correcto Que los chicos Si quieren Se puedan meter dentro De lo que es la política Que puedan decidir Quienes van a ser Sus representantes Dentro de la misma Incluso ya En el colegio que estamos acá Que es el Pellegrini El año pasado Tuvo muchos quilombos Que salieron muchos diarios Por conducción política Justamente Y que muchos de sus reclamos Fueron cumplidos No, no estoy de acuerdo Me parece mal ¿Por qué? Porque están Politizando demasiado La juventud Y me parece que no corresponde Hay otras prioridades Mauricio Algo muy cortito Quiero preguntarle hoy ¿Está de acuerdo Que los chicos voten A partir de los 16 años? ¿No está de acuerdo? Los chicos ya no son Lo que eran antes ¿No? Pero hay que debatirlo bien Me gustaría que los chicos Los manosee mal El oportunismo Del quillerismo Hay que hacerlo con debate Razonado De ver cuáles obligaciones Cuáles responsabilidades Pueden asumir los jóvenes Hoy que insisto No es lo mismo No es lo mismo Yo veo a mis chicos No es la misma madurez Que tenía yo a los 16 Que era que tiene yo soy ¿No? Pero piensa que un chico De 16 años Puede discernir Tiene conciencia política Algunos sí Y otros no ¿Está de acuerdo Con que los chicos Puedan votar a los 16 años? Dice que no Que todavía no tienen La responsabilidad Como para poder Poder votar a esa edad ¿Cuál sería el impedimento Para que puedan votar A los 16 años? Porque a los 16 años Por lo que yo recuerdo Ya tuvieron instrucción cívica Depende si estás En el ámbito O no de la política Por ejemplo Si estás en el PL Si tenés posibilidad De saber algo Sobre política No te digo todo Pero algo Si tenés Algo por ahí ¿Quién es el vicepresidente? Claro Ahí sí ¿Quién es? Mis hijos Mis nietos Que tengo unos cuantos Están perfectamente habilitados Porque siempre Están capacitados para eso Además me extraña Que nuestra iglesia Yo soy católico Diga Que está mal Dar la instrucción política A los jóvenes Información política A partir de los 16 años Yo el catecismo Lo hice a los 6 o 7 años Si está mal Y es más importante La formación religiosa Que la política Para mí Entonces Si está bien Dar la información religiosa Al chico A los 6 años ¿Por qué está mal Dar la información política A los 15? Este no es un tema Que la sociedad argentina Viene discutiendo Hace 5 años No es como otros temas Como el matrimonio Igualitario Que se discutió Durante 4 años No hay ninguna discusión Miraron las encuestas Dijeron Uy Necesitamos más votos Y nos mandamos con los pibes Por eso yo estoy en desacuerdo Porque a mí me parece Que es inmoral esto O sea Vos no podés Olvidarte de los pibes Y el día que los necesitas Los llevas a votar Yo creo que los jóvenes Pueden aprovechar esto Para decir lo que ellos quieren Y no me opondría ¿No? Porque si no Uno queda muy pegado A argumentos conservadores Reaccionarios Desde el punto de vista cultural Los jóvenes La mayoría Están escuchando música En su FM No entienden nada De nada No tienen ni idea Creo que tendrían que esperar Un poquito ¿Usted considera que los adultos Tienen más conocimiento Más información? No del todo Pero tienen Para mí sí Sí, yo tengo compañeros Que la verdad Les interesa un montón Dentro y fuera del colegio Me parece que Si ellos quieren Sí No me parece bien Que sea obligatorio Pero opcional Me parece bien Hay chicos que realmente Les interesa Para mí no es mejor Que vote una persona más mayor Que esté capacitada Para votar Y que sepa Lo que va a votar Digamos Hay gente a los 45 años Que vota cualquier Pero tú ves Sí, a los 16 años Hay gente que La tiene mucho más clara Y que no vota Yo dije Que a título personal No hablo por el PRO Que yo a título personal Me parecía que valía la pena Estudiarlo Que valía la pena evaluarlo Con lo cual Que se trabaje en el Congreso Me parece bueno Dígame que por lo menos Le llamó la atención Que estuvieran de acuerdo En algo, ¿no? Le llamó la atención Que tipos que más o menos Han mostrado Tener vocación política Alguna vez Comprendan los mensajes Más o menos Alguna vez Es el jefe de gabinete Del gobierno de la ciudad Bueno, sí Pero estar con Macri La verdad que a veces A uno le cuesta creer Que es lo que está sucediendo ahí ¿No? ¿Pero por qué te llamó la atención? Yo creo que No se ponen de acuerdo en nada Es más difícil que se sienten Hablar ustedes No se ve mala fe No se ve mala fe Las cosas que también las apoyamos Las que estamos en desacuerdo Que son muchas Estamos en contra Y sí Yo creo que cada vez Hay más jóvenes Que están militando en la cámpora Y creo que el proyecto nuevo Es un tema de conveniencia Si es de forma opcional Sí Cuando se hace bien Siempre y cuando También haya un mismo proyecto En que la responsabilidad penal juvenil Sea parte de los 16 años Si existe el discernimiento Para elegir votos Y elegir a los candidatos También existe la responsabilidad penal En un lado como en otro ¿Usted piensa que es una medida oportunista Del kirchnerismo? Y sí Hoy sí Pero me parece que el debate está bueno ¿Pero puede ser un oportunismo Que usted también podría aprovechar? ¿O piensa que los adolescentes Muchos no lo quieren? No, no Andamos bien Eso no me preocupa No me gustaría que lo manocen Andamos muy bien A ver Los jóvenes Nosotros andamos muy bien Más que tirando globos de color y todo Seguramente Los jóvenes Y cantando como Freddie Mercury Siempre y cuando No se suiciden con el bigote postillo Es un poco limitado Digamos En algunas cosas El hombre, ¿no? Totalmente desacuerdo ¿Por qué? Y porque Si pueden votar Pueden tomar alcohol Y tomar drogas también Entonces, ¿no? Hay una inmadurez total En esa edad Ni participan en la política Eso no me parece Porque si es por preparados Hay mucha gente mayor Que tampoco está muy preparada Por eso no le vamos a sacar La posibilidad de votar Y además, bueno Ellos participan Los que están en el secundario En centros de estudiantes Y quizás esto Los hace pensar más En las cuestiones públicas O sea Como que tienen que involucrarse Un poco más Entonces sumarles Algo más Me parece que es En una cabeza bastante complicada Como es la de los chicos de hoy Agregarles algo Que todavía Creo yo Por lo que veo Todos los días Con padres y con jóvenes No están en condiciones De sostener Yo alentaría La participación La militancia La inclusión En movimientos sociales Y después Que La necesidad de voto La pidan los chicos Y no se la den Los legisladores ¿Cómo explica usted Entonces que por ejemplo El rector del Nacional Buenos Aires Salió a hablar Que él no estaba de acuerdo La verdad Con todo respeto No lo conozco Pero me pareció Un espanto Su análisis Porque lo que él explicó No era otra cosa Que el voto calificado Habló de que Era necesario Que terminara la secundaria Habló de un montón de cosas Que es el voto calificado El obrero Que a lo mejor Hizo en la escuela primaria Y no pudo hacer más Tiene tanto derecho Como el que más Dir y poner su votito Y elegir a quien se le antoja Entonces eso No es lo que estamos discutiendo Es lo bueno Que el voto sea optativo Porque eso es lo interesante Del proyecto Que no sería obligatorio A partir de los 16 años Si no que podrían elegir hacerlo O no Si, eso es lo interesante Pero es peligroso también eso Porque el voto es obligatorio Según la constitución Entonces para que sea optativo Tiene que haber un cambio De constitución Esos hombres Que hay algunos señores Que han estudiado derecho Y que digan Que no puede ser Haber un voto No obligatorio En la Argentina Cuando todos sabemos Que siempre Los mayores de 70 años Tuvieron como optativo El voto Pero ojo No se coman eso De que el pibe Porque tiene 16 años Es un tontito Que lo arreglan con un palito A los 16 años A los 16 años Yo a los 14 militaba Y hubiese sido El tipo más feliz del mundo Si hubiera los 16 Hubiese podido votar Porque hubiese podido votar Por Perón ¿Militaba El pequeño Horacio? Mirá Mi padre Mi viejo fue Candidato a diputado Del MIT En el 83 Que yo tenía 17 Y la verdad que Participé en la campaña Laburé Acompañé Pero entonces ¿Qué adolescentes Tenía ideales Convicciones Ideales de justicia social De igualdad O fue toda la vida Igual que ahora Qué mala onda Qué mala onda 1, 2, 3 It's time to get started Bueno, una discusión Que sin duda Tenemos que tener Pero sería interesante Que fuera sin generalizar Y sin subestimar A los chicos ¿No? Exactamente Un corte así Es un cafecito chiquitito Y ya venimos Dale Música Música ¡Gracias! Estabas del otro lado desesperado porque estaba la tanda, acá estamos de vuelta en vivo Sí, en vivo y con muy poco tiempo, así que nuestro Top 5 va a ser un Top 3 Top 3 que arranca con un momento inolvidable en el programa de Anabella Ascar Creo que fue tan inolvidable que se heló Sí, 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 me congelo, no me puedo contar a mí mismo Decís Anabella, claro, decís Anabella Ascar y el techo se clava Vuelve, vuelve, Anabella Ascar Gracias a Rabí Ascar No, Rabí Bueno, en horas nada más habría cumplido 80 años Eduardo Vergara Leumann Por eso estamos en este momento con Dani Para muchos conocido como su viudo, aunque algunas personas todavía no lo aceptan Para los que dicen que soy un oportunista, mirá, te puedo mostrar Ah, vamos a mostrar las fotos de la relación con Vergara 29 años con Eduardo Para los que tienen alguna duda, podés mostrar esta foto que estoy No, pero voy a mostrar esta que va a salir en todos los programas que repiten este programa ¿Qué es esto? Porque soy gay y siento vértigo en la cola ¿Qué estás a vos? Esto estoy haciendo Evita, Perón, ¿qué te parece? Eh, no, no le salió muy parecida, es lo que tengo para decir Es mucho, ¿qué querés? Bueno, vamos a ver el puesto número 2 porque Ford pasó un muy mal momento en su propio programa, mirá Beckham, David Beckham Sí Milano, Hotel de Milano Sí Príncipe Saboya Último piso, spa Toallón Sí Nosotros enseguida está limpie para ver si había un contagio Ajá Y no había No estoy entendiendo Querían ver si estaba bien dotado o no Beckham, era eso Ah Quería ver Beckham va a la ducha Sí Fuimos los cuatro a ducharla con Beckham Bien ¿Bien? ¿Bien? ¿De qué lugar un hombre mira? Desde la curiosidad ¿Pero quién no le va a mirar la cosa viva de Beckham y Beckham, por favor? Enloqueció, ¿eh? Le faltó el cuchillo y el tenedor solamente Pero por el amor de Dios, la tontola de Beckham Bueno, en el puesto número 1 dice Carlos Tevez que debe rendir un difícil examen de inglés frente a una dura mesa examinadora Los periodistas de TN, puesto número 1 El problema de la semana pasada se fue tarde, se fue terminado Ahora, ahora estoy contento, Roberto está contento, el club está contento Yo me gusta mi familia, ¿no? Pero mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermano está en Argentina, ¿no? Para mí es difícil estar aquí y mi familia en Argentina, pero es mi trabajo, ¿no? Yo me gusta el fútbol Muy bien, felicitado Lo aprobamos Aprendido de grande cualquier código de lenguaje, aprenderlo de grande es más difícil Sí, claramente Para mí, un día es para te Pero además, para una persona que tiene dificultades para hablar en castellano Bueno, a veces mandan periodistas a Nueva York que no saben inglés, ¿eh? Esto ha pasado más de una vez Yo les recomiendo a los tres que no pasen por Gabón a la altura de Fuerte Apache porque los van a atender, ¿eh? Dice, buenas noches Gracias por todo, Juan Sí, nos dejamos con Alejandro Fantino, ¿eh? Nos tenemos que retirar, claro que sí Hasta el próximo miércoles con Caiga Quien Caiga 2012 Caiga Quien Caiga el próximo miércoles, buena semana, que lo pasen muy bien Gracias, Dice Gracias, Juan Chau 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 Chau